La verdad que venimos muy bien, trabajando mucho, se está armando aquí adentro del gimnasio municipal todo lo que es la expo, está toda la gente de obras públicas, de producción, trabajando en el armado de todos los stands y los espacios para productores y artesanos, nosotros coordinando también un poco con la gente de policía el operativo de seguridad por el tema de las bandas, esperamos que haya mucha concurrencia de público, así que bueno, expectantes a ver cómo va a salir, trabajando bastante para que salga lo más organizado posible y que la gente pueda venir a disfrutar.